El levante de los brazos y al vivo de las castañolas se le conocía luego. No hubo majo como él, ni quien al verlo bailar no dijera que viva la sal de la madre que techo. Porque habrá más bailadores en el mundo, no digo yo que no, y los dejará de haber. Pero como aquel, no vuelvo a ver yo uno. No, 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 no. Porque al llevar carnaval para el museo, pues tuvieron que cerrar los boletes. Dicen que estuvo todo mejor. Hay una parte que dice que estuvo mejor. Y hay otra parte que dice que ya la que pienso yo que quitó mucho, van a ganar a la gente. Porque toda la gente no tenía furgoneta para ir a comprar el pescado al museo. Y toda la gente no podía permitirse el lujo de pagar el gran día en el que buscamos ya que irán. Entonces quitarme esta rula y total que hay, pues un cuartel y yo con dos guardias civiles y un restaurante. Enamoréme de noche y la luna me engañó. Otra vez que me enamoré. No ha de ser de noche, no.